Este segmento llega a ustedes gracias al VH de León. VH de León ¿Cómo hacemos en la radio y cómo es la dinámica cuando tenemos la terapia al borde? Que llevamos ese tema que tú nos has pedido por escrito, por Facebook o por teléfono y llevamos a nuestra coach oficial, Yanny Santaella, para que te hable, para que nos hable. Porque aquí estamos creciendo juntas. Bueno, y ahora llega uno de los segmentos que más nos gusta y es cuando hablamos con nuestra coach, Yanny Santaella. Hoy con un tema muy importante porque es eso que hace que algunas personas puedan pasar situaciones difíciles como la que pasamos todas, pero hay personas que salen más fortalecidas, incluso aún después de una situación difícil. Eso le llaman resiliencia. Yanny, querida, yo quiero que tú lo definas con las mejores palabras. ¿Qué es la resiliencia? Vótete, Yanny. Ay, Dios mío, qué emoción. Mira, la resiliencia es el proceso mediante el cual yo mi trauma lo convierto en fortaleza, mi miedo lo convierto en algo que me apoya. ¿Lo venden en ampolletas? No, lo venden tocando fondo, pero ahora te voy a explicar cómo lo venden. Me gustó eso, lo venden tocando fondo. Tocando fondo lo venden. Mira, hay una diferencia, sí, complicado. Entre la diferencia o lo que es lo opuesto se llama asiliencia. La resiliencia tú creces y tocas fondo, haces el proceso de duelo, te tiene que doler. Y después que tú te desbaratas, por ejemplo, para salir de una relación tóctica. Que rompes. Que rompes y vuelves y al tocar tu máximo punto de dignidad, porque cómo sales, tú tienes que tocar esa dignidad. Y al tocar ahí, tú dices, wow, qué mal me siento. Empiezas entonces a hacer el proceso del duelo completo, que incluye la negación, que es el shock, la ira. Luego de la ira viene la negociación, me pasó, no me pasó. Y a partir de ahí, luego a crecer, a darte ese down de no sé qué quiero en la vida, de no sé qué va a pasar conmigo. Y te duele verdaderamente. Y viene un proceso precioso que se llama el aprendizaje, la perla. ¿Qué aprendí de que soy responsable? ¿Qué coopere yo para que esa relación? ¿Fui la víctima? ¿Fui el victimario? ¿Qué coopere yo para que me votaran de ese trabajo? ¿Qué coopere yo para que ese divorcio sucediera? ¿Qué coopere yo? Entonces, a partir de ese proceso, viene una nueva Janice, una nueva Ingrid, una nueva María Angélica, una nueva Carmen, una nueva Francia. ¿Qué te creas? Quien yo soy hoy y quienes somos cada una de nosotras viene de ese proceso. Ese es el primer proceso para la resiliencia, cuando tocas fondo. Hay gente, Janice, perdóname que te interrumpa, y voy a hablar ahora también un poco como coach, porque es un tema que me apasiona. Hay gente que pasa por esa misma situación difícil, que toca fondo y sale roto y se queda roto. Sí, es la silencia, pero ¿por qué? Porque cuando tocas, no tocas fondo, sino que lo que haces es una anestesia emocional. Nosotros le llamamos anestesia emocional porque lo que haces es una pequeña burbuja donde tú empiezas a dejar de sentir. Y en vez de sentirte mal, dices, yo me siento bien. En vez de sentirte triste, empiezas a buscar en qué evadir esa emoción. Ahí puede entrar su alcoholismo, una drogadicción, una adicción. Una adicción, ahí pueden entrar muchas parejas, las parejas rebotes. Si tú acabas de salir de una relación tóxica, una pareja rebote no es más que una evasión. Una anestesia. Una anestesia emocional. Y esa anestesia emocional tiene, que es lo que se llama la zona de comodidad emocional, esa anestesia emocional tiene en sí, tiene tristeza, tiene ira, tiene dolor, pero no sales. ¿Qué viene después de la anestesia, chicas? Viene una nueva prueba. Por eso es que si tú buscas tres personas infieles, el siguiente es más infiel, pero es también el que te va a abusar económicamente. Y sigues atrayendo el mismo tipo de personas, no creciste en el proceso. Ahora bien, Gianni, hay algo importante que yo quiero compartir con la gente, y es que para una persona ser resiliente, que es esa persona que toca fondo y sale fortalecido y crecido, esa persona durante su crecimiento tiene que haber tenido una persona cercana, un modelo, no tiene que ser mamá o papá, puede ser incluso una persona huérfana, que tuvo esa vecina, esa abuelita, que le dio tanto amor, que le llenó su tanque de amor, y le dio una autoestima que le permite enfrentar las dificultades de la vida, y poder hacer ese proceso y salir fortalecido. Y lo digo para los que estamos criando, que nosotros podemos hacer que nuestros hijos sean los resilientes del mañana, porque todos vamos a vivir problemas y todos vamos a cargar con eso. La resiliencia siempre la tienes, y siempre van a venir los ángeles de amor. Yo creo que en tu vida te toca una amiga, te toca alguien, que viene y te da esa palabra. Cuando llega la prueba, o sea, cuando llega la levantada de mano que dice, yo me voy a sanar, aparece el maestro. Para terminar esta parte de lo que es convertir la resiliencia, ya vimos el proceso de duelo, entonces tienes que convertir ese duelo en llenar tus carencias y ser responsable de ti, porque ¿qué fue lo que saliste? A buscar esa necesidad de amor, esa necesidad de reconocimiento en otro. A partir de que te lo llenes y estés lleno, vas a servir de modelo para otros, para tu familia, para la sociedad, para el mundo. Nosotras somos mujeres resilientes, que lo que venimos aquí es a decir, mira, tú puedes. Vamos a dar los teléfonos, porque este es el momento en que tú nos llamas. Estamos ya en Facebook Live, en Mujeres al Borde, y nuestro teléfono en cabine es 8095319050. Y nuestra línea internacional, gracias a Dominical Internet Group, libre de cargos, el 888-664-5328. Y nuestras redes sociales, arroba MAP Radio en Twitter, arroba Mujeres al Borde, RD en Instagram y Mujeres al Borde en Facebook. Vamos a tomar la primera llamada. Hola. Hola, ¿cómo estamos? Sí, buenas. Hola, mi amor. Ay, estoy llamando para felicitarla. Gracias, gracias. Y uno sabe en el bien que le están haciendo a la sociedad, otro programa. Guau, qué bella. Gracias, cariño. ¿Alguna pregunta para la coach? Tú sabes que uno de los temas más importantes... ¿Hay otra llamada? Así. Hola. Sí, tenemos otra. Hola. Hola. Hola, amiga. Hola, amiga. Hola, amiga. Pero nada, como siempre, yo soy una... Puedo decir que salí de todo y que después de esto me considero que me amo cada segundo y cada uñita de mi cuerpo, cada espacio en que me puedo mirar un espejo que no lo hacía y cada mujer que tenga esa situación, le sugiero que se libere de toda persona tóxica y que sigas adelante y que se ame a sí misma. Ay, qué linda, amiga. Gracias. Gracias. Así es. Guau, hola. Ese es el cuarto paso de la resiliencia. O sea, cuando empezamos a amarnos. Ahora, vamos a aprender a hacer la diferencia. ¿Con quién hago la diferencia? Con mi estilo de vida, con mi alegría, con mi felicidad y con aportar, con enseñar... De lo que he aprendido. De lo que he aprendido. Hola. 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 Mari Santana. Mari Santana. Mira, es normal. Espérese, vamos a contestarle. Mira, es normal que tú no sientas amor porque no recibiste amor. Tuviste intención de amor, pero no lo recibiste. Lo que recibiste fue maltrato y que una parte tuya se sienta muerta o se siente inhabilitada de amor. Todos podemos amar, pero tienes esas heridas. Lo primero es ver tus heridas, trabajarlas, cuidarlas, empezar. ¿Qué te recomiendo? Empieza a escribir, o sea, una carta de perdón a tu papá, de perdón a tu mamá, para que empieces a soltar eso. No hay cosa más bella que el perdón. Y a partir de ahí, ¿qué cuidado necesita esa niña que está debajo de la cama? Porque posible... Esa niña eres tú. Esa niña eres tú. La niña debajo de la cama, ¿qué necesita? Que tú la agarres por el bracito y le digas, mira, tú puedes que le muestres al mundo, que también vea ese hombre que está al frente de ti y que cuando tú sientes cercanía, obviamente, sientes que te van a maltratar porque eso fue lo que recibiste y empiezas a relacionarte de manera diferente. Te recomiendo que veas la película, te recomiendo que Luis Hey, que yo siempre la recomiendo. Te voy a poner también el link. Puedes escribirnos para que le escuches, para que empieces a sanar esas heridas y convertirte en la gran mujer. Y para que puedas sacar poco a poco a tu niña debajo de la cama. Quiero decirte algo, amiga al borde. Es importante que tú sepas que ese hombre que tanto te protege y que te has quedado con él porque te sientes protegida y segura, y eso es muy lindo, pero ese hombre merece ser amado. Y yo quiero que si tú puedes buscar ayuda, lo hagas para ver si puedes convertir ese cariño en amor y de lo contrario, explorar bien qué hacer con esa relación, porque ese hombre merece una mujer que lo ame. Y ella también, lo que pasa es que a partir de su autoestima, a partir de las heridas que tiene, no tiene cómo dar. Este segmento llegó a ustedes gracias al VH de León. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!